México es un país sumamente diverso. Tenemos una gran diversidad cultural que se manifiesta a través de diferentes lenguas indígenas, diferentes tonos para hablar el español, diferentes formas de vestirnos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de peinarnos. Pero existe una diversidad que es común para todos los mexicanos, que es una diversidad que le pertenece a todos los mexicanos. El artículo 27 constitucional marca la propiedad de la nación sobre todos los recursos naturales que están en nuestro territorio. Al hablar de la propiedad de la nación, hablamos que esa nación es la que formamos todos los mexicanos, que de acuerdo estamos en que nos gobierne un Estado con E mayúscula, que es el que se encarga de controlar, de manejar y de administrar esa diversidad de recursos que hay en nuestro territorio. Aquí el punto es que en los últimos días, aproximadamente en el último mes o par de meses, hemos estado siendo testigos de una serie de afectaciones ambientales, de las cuales yo me pregunto si todos estamos conscientes de la dimensión de los daños. Por una parte tenemos una reforma energética bastante controversial, que fue promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y su camarilla que lo rodea de peristas y de empresarios, que tiene la intención básicamente de dejar que las compañías privadas, o sea los empresarios famosos, puedan acceder a los recursos petroleros, pero también que puedan acceder a la generación de energía. Para que esta reforma tenga paso, pues, tiene que haber garantías para que las empresas, tanto nacionales como internacionales, tengan de alguna forma garantizado que las inversiones que van a realizar no se vean afectadas por cuestiones de levantamientos sociales o por juicios, por uso de suelo, ese tipo de cosas. Entonces, una modificación especial que se hizo al artículo 27 constitucional es permitir precisamente que muchos de estos recursos puedan accederse por parte de las compañías privadas y las reformas secundarias o las leyes secundarias se encargan de que existan mecanismos legales para que de esa manera se puedan expropiar recursos, que básicamente en este caso son suelos, donde pueden, una, generarse recursos o más bien energía eléctrica y otra, donde se puedan extraer tanto petróleo como sus derivados o como gas y cosas por el estilo. Esto es una situación grave. Si nos ponemos a pensar que esto pone a disposición de cualquier capital privado, del que más tenga en ese momento, pone a su disposición todo el territorio nacional. Esto puede tener un gran impacto. Ya incluso Greenpeace ha hecho varias observaciones al respecto cuando estuvieron en discusión las reformas, las leyes secundarias, perdón. Y bueno, ya veremos de qué forma se puede contravenir. Se menciona que no es que esté desregulada la explotación petrolera ni la generación de energía y que es obligación de todas las empresas cumplir con la legislación ambiental y con los reglamentos y con las normas nacionales e internacionales. Y esto nos lleva precisamente al segundo tema que tiene que ver con la degradación ambiental en México. Como les mencionaba, en los últimos meses hemos sido testigos de por lo menos tres situaciones que nos ponen a pensar si realmente la capacidad del Estado mexicano, y estoy hablando del Estado en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes que integran este Estado, tiene la capacidad para contrarrestar las afectaciones ambientales y sobre todo para hacer que los que son responsables de estas afectaciones cumplan con la ley y que paguen por el daño hecho. El primer caso que ha sido uno de los más evidentes de la antigua mina de Cananea, hoy Buenavista del Cobre, a la cual creo que le cambiaron convenientemente el nombre, pero ha quedado manchado nuevamente por una tragedia ambiental, pues es el derrame de sulfato de cobre de 40 mil metros cúbicos, que son algo así como 40 mil millones de litros de sulfato de cobre acidulado, a través de una represa hacia un río de Sonora. Es una afectación mayor. La propia Semarnat no dudó en catalogarla como el mayor desastre ambiental de la minería en México, pero yo me atrevo a decir que es uno de los mayores desastres de la minería a nivel mundial. Muchos opositores aquí en el estado de Veracruz y en varias partes de México, gente que se ha opuesto al desarrollo de la minería a cielo abierto, pues tienen gran razón en arguir como una de sus causas principales de protesta que no hay manera de remediar las afectaciones ambientales que este tipo de minería realiza sobre el ambiente. Existen países europeos y los propios Estados Unidos y algunas partes de Canadá que prohíben este tipo de minería precisamente por el alto riesgo que representan. En México, al contrario, pues se han dado las concesiones a compañías extractoras de oro, de cobre, de plata, donde son el oro y el cobre uno de los procedimientos más riesgosos en materia ambiental. Ahí vemos el caso de Buenavista del Cobre, una afectación que a final de cuentas estamos en veremos si el Grupo México es el que paga la responsabilidad ambiental o se acaba siendo una pequeña compañía subsidiaria a la cual el mismo Grupo México le ha atribuido la falla de una válvula de esa represa que derramó los miles de litros de sulfato de cobre acidulado. Y eso nos lleva a pensar definitivamente si existe esa capacidad del gobierno mexicano o si vamos a acabar pagando con nuestros impuestos que de por sí no los han incrementado para satisfacer esa gran carencia que va a generar la disminución de la renta petrolera. Si no vamos a acabar pagando nosotros con nuestros impuestos los programas de monitoreo, los programas de remediación, los programas sociales que seguramente no tardarán en iniciar, al menos para la foto del Face como dicen por ahí las autoridades y que van a salir a partir de la CNA, de la Semarnat, de Profepa con acciones de esas dependencias donde la gasolina, el salario de los empleados, el material que se utilice para esas acciones va a ser pagado con el presupuesto de las dependencias. Y habrá que preguntarse qué va a pasar. Entonces con esa compañía que hasta ahorita lo máximo que le han puesto es una multa de 40 millones que podría ser de 80 millones. Y entonces esto nos deja pensando, pues realmente en qué país vivimos. Otro caso que tenemos de afectaciones graves y que parece ser que nunca vamos a encontrar un responsable son por ejemplo las fugas en los gasoductos y en los oleoductos que Pemex atribuye al crimen organizado. Que es un crimen organizado que está bien organizado y que incluye a las mismas autoridades de Pemex, a las mismas gasolineras y obviamente a personal calificado, porque no cualquiera puede hacer una toma clandestina en un oleoducto o en un gasoducto. Entonces al atribuir simplemente, igual que el Grupo México le atribuyó la falla a una empresa pequeña, el que Pemex atribuya al crimen organizado estas fugas de combustible, estas fugas de petróleo y la gran afectación que han hecho en Monterrey, en Tabasco y en Veracruz en estos últimos días, pues es básicamente decir, pues busquen otro culpable, ya a mí, yo me lavo las manos. Y eso nos deja a nosotros nuevamente siendo responsables, o más bien siendo los que pagamos los platos rotos, porque todas esas acciones de remediación nuevamente, de inspección, de vigilancia y monitoreo, salen de nuestros bolsillos. Caso aparte son los de las presas, bueno, Laguna, que está en el estado de Jalisco y del estero Urias allá en Mazatlán, en Sinaloa, donde pues la alta demanda de oxígeno que hay derivado de la gran cantidad de materia orgánica que se aporta a esos cuerpos de agua ha generado que haya una mortandad masiva de peces. ¿Ahí la culpa de quién es? Las plantas de tratamiento son responsabilidad de los gobiernos municipales, algunas de los gobiernos estatales y otras son colaboraciones conjuntas de los tres niveles de gobierno. Y lamentablemente ninguna de ellas es eficiente en el tratamiento de aguas negras. La población generamos el agua negra, sí, claro, pero cuando llega el pago, cuando hacemos los pagos de agua de nuestros prediales y el pago de luz y de todo lo que hacemos, se incluyen dineros para precisamente financiar estas acciones de limpieza, ¿no? En el caso específico del agua pagamos alcantarillado y saneamiento, ¿no? Entonces, ¿de quién es responsabilidad? O son tantas las fuentes que no se le puede atribuir a nadie la responsabilidad. Entonces, si se fijan en estos tres casos a grandes rasgos, pues estamos en un atorón. Esto es lo que tenemos ahorita. ¿Qué viene después con esta reforma energética? Donde no van a ser compañías nacionales, sino van a ser compañías extranjeras, bastante voraces, las que van a ser responsables de las afectaciones que les puedo garantizar de ahorita las va a haber. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.